Esto es importante, le di una, a ver, ahí está todo bien el piso, después de la sesión, o sea, premilitar y centralizar, ¿sabes? No, le di una pequeña ayuda en algunas de las iniciales, ¿viste? En carmedias, entre 3 o 4 repeticiones, que por ejemplo, una cuestión de técnica, no estar acostumbrado tanto a hacer con un peso ya pesadito, tienen 55 kilos. Sí, sobre el sombra. Genial. Si querés te lo paso por Bluetooth también, lo paso por Bluetooth a lo mejor, y el tema del juego, miráte si te sirve ese y ese también. Sí, no, vale, sí. Porque este lo saqué, lo me acabé de cortar. Que el composo también, estaba, pero uno de cada año. Claro, claro. No, porque yo después edito todo eso. Claro, ¿cuántos piso? ¿55? 25 en el Play, 23 o 25 en el Play. Lo que estaba diciendo es que yo le hice que la centraliza quedó genial, en la centraliza de alguna forzada. Bueno, o sea, que él hizo fuerza y yo le di un toquecito para acomodarlo, porque no se me desbalance mucho. Pero yo ayudé, pero de forzadas habrán sido unas 4 repeticiones, pero tiró cerca de 10. Solo, solo tiró cerca de 6, más o menos, en forzadas. Después vieron el video y sacó mejor la data. Excelente.